Hola Juan, buen día para todos y los oyentes también. Bueno, muchísimas gracias por lo que mencionabas ahí recién. La verdad que sí, una verdadera locura lo que nos tocó vivir. Bien, digo, es así pensar que hay jugadores importantes en la historia del fútbol y demás que a lo mejor no pudieron nunca salir campeón y vos, digo, siendo tan joven, entrar en la historia grande de un club, digo, porque por primera vez Colón se coronó campeón. Sí, sí, como lo mencionabas recién, nosotros también lo hablamos con los chicos mientras volvíamos de San Juan, por ahí nosotros, el grupo mío tiene 24, 23, 20, 21 y bueno, charlamos un poquito de eso, porque es así, por ahí para algunos era el primer título y están casi terminando su carrera y bueno, nosotros ya nos tocó vivir eso y la verdad que es algo que no tiene precio. ¿Cómo fueron los festejos que nosotros vimos en Santa Fe? Bueno, locura total, en las redes sociales, abuelos, bueno, uno que hasta brindó por allí, le puso vino a las cenizas de su padre, digo, ¿cómo fue el festejo del plantel? No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Por ahí no fue tan de manera grupal por el hecho de, bueno, de los cuidados y bueno, también cada uno, una vez que finaliza todo, tiene sus cosas organizadas, pero tratando de cuidarnos un poco también por el hecho de la familia, de todo, de que sea un poco medido, o sea, no alborotar tanto, pero bueno, después también uno va agarrando el teléfono y va viendo, como decías vos, la gente de la manera de cómo se expresó y bueno, ahí te das cuenta que es una verdadera locura. Bien. ¿Pudo ir parte de tu familia al partido por tema protocolo o no se puede? No, 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 nada, nada, nada. No se podía hacer nada, así que bueno, ya ahora, ayer llegué a Brinkman y bueno, disfrutame un poquito ya con la familia, pero más tranquilos. Nacho, ¿cómo andás? Buen día. La verdad que bueno, felicitarte porque el esfuerzo, como decía Seba, desde muy chiquito dejar todo para tratar de tener un nombre en el fútbol y poner ya una estrella y la primera en el escudo de Colón es magnífico, así que felicitarte por todo el esfuerzo que has hecho. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que sí, ayer ya más tranquilo durante la tarde estuvimos dialogando un poquito con mi viejo y mi vieja y bueno, refrescábamos un poquito todo desde los comienzos, desde el haberme ido de casa con una mochilita y un bolsito nomás a los doce, alejarme de ellos desde chiquito, de mis amigos, de una rutina normal por el hecho de ya pasar a vivir en una pensión, comer, respirar y dormir fútbol todo el tiempo y es algo que, bueno, yo estuve ocho años en la pensión y me tocó ver muchas caras que por ahí no toleraban ese ritmo de vida porque no es fácil, porque muchas veces te tenés que desenvolver solo, resolver situaciones solo cuando tenés doce o trece años y no es para cualquiera, no todos se la bancan, pero bueno, también te da una satisfacción enorme saber que el no aflojar nunca también te da sus premios y te da sus cosas buenas. Enfrente, porque también el puesto de arquero es estar atento para cuando pase algo, cuando en algún momento te llame más a tu corta edad, pero enfrente tenés lo que es un monstruo como Burián. Sí, sí es como lo mencionabas vos por ahí, yo lo que siempre digo es que siempre entreno para ser titular y esa es mi mentalidad y bueno, después también hay que entender la regla del juego, que arqueros hay uno solo o por equipo y no podés entrar en otro puesto como por ahí lo pueden hacer los chicos de campo, pero bueno, es la mentalidad de cada uno, después también con Leo tenemos una buena relación, que eso es importante en el día a día y nos exigimos mutuamente para subir de nivel, para entrenar, para estar al máximo, para siempre brindarnos de la mejor manera posible. Nacho, ¿cómo es jugar o el detrás de escena del Pulgar Rodríguez? Que uno lo ve adentro de la cancha, es un crack, pero destacaban el otro día que por ahí ha tenido gestos también con el club, con los vestuarios, ¿cómo es el día a día con el Pulgar? No, Luis, es como decías vos, alguien muy atento, es alguien que trata de estar en todos los detalles, es una buena persona, también es algo que suman en el grupo por el hecho de que también los más grandes se adaptaron a los más chicos, que hoy en día el fútbol cambió y antes por lo general era un grupo de muchos jugadores grandes y pocos pendejos, hoy es al revés, y también entendieron ese rol dentro del grupo, donde hay muchos pibes que recién hicieron su pretemporada, su primer torneo, su debut, y bueno, ahí también estuvieron ellos en lo que es el acompañamiento. Y después, bueno, también Luis es muy jodón, o sea, quedó el tiempo de buen humor, eso también es bueno, es uno de los referentes, siempre tiré para adelante, es muy importante. ¿Cómo va, Nacho? Buen día, te habla Ezequiel. No sé si me recordás, yo sí te recuerdo mucho a vos, porque jugamos juntos allá en el Amistad de Oro que compartimos en el centro. En aquel momento estabas pelado, no te vi más pelado, ¿no? Ezequiel, Ezequiel Parías, me llamo, ¿te acordás del Tecla o no? Sí, sí, cómo no me acordás del Tecla, me extrañé. Nacho, no, felicitarte, quería felicitarte, y bueno, éxito para lo que se viene. La verdad que verte en la tele y ver hasta dónde llegaste me alegra muchísimo, también verte atajar en lo que fue la Copa Sudamericana. Verte en la tele, verte debutar en Colón de esta forma, la verdad que me alegra muchísimo. Bueno, muchas gracias Ezequiel, la verdad que, que bueno, es como decía recién, uno siempre tiene que entrenar para ser titular, porque no sabes cuándo te va a tocar, por ahí, cuando aparecen esas oportunidades no hay que dejarlas pasar, o sea, ninguna posibilidad hay que dejarlas pasar, así que uno siempre tiene que estar al pie de cañón y tomarlo de esa manera. Y bueno, también para después el hecho de demostrar al técnico que uno quiere ser titular y que no se conforma con, en el lugar donde está. Así que, bueno, agradecerte Eze. Ya, ya para agradecerte Nacho, sabemos que estás a dos mil. Llegaste ayer en Brinkman y ¿cuánto vas a estar aquí en tu ciudad? Sí, llegué ayer cerca del mediodía y nos dijeron que alrededor de quince días vamos a tener así que hasta el veinte, veintiuno. Voy a andar por los pagos. Después, bueno, ya retornaremos nuevamente a Santa Fe. Bien. ¿Hiciste algún, habías hecho alguna promesa si Colón salía campeón o no? Sí, 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 sí había hecho alguna promesita, así que se tendrá que cumplir. ¿Cuál era esa promesa? No, no, prefiero guardármela. Bien. Bien. Nacho, ¿volverás a entrenar con Alberti Nassi en estos días o no? La verdad que no hablamos nada, Paldito. Déjame festejar, decimos. Un fenómeno, Pablo, un fenómeno. Siempre presente, siempre mando mensajitos. Muy buena gente, pero como son semanas, son dos semanas medio cortitas, también medio como que no nos organizamos mucho. Sí haremos algo con Julio, entrenaremos a la par un poco, pero me parece que va a ser un poquito más extendido esta vez. Pero bueno, la verdad que Pablito nos dio para que tengamos bastante la vez que entrenamos con él. Nacho, digo, si bien en ese momento no fueron campeones, pero todo lo que fue detrás, el detrás de escena de esa final de la Sudamericana, los palmeras, 40.000 personas en Paraguay, ¿qué recordás? Ahí se vinieron momentos de la final de Paraguay previos a la final de San Juan, porque es algo que hay muchos chicos que pertenecieron a ese grupo todavía, que estamos, y era una espina que nos quedó y era algo que todavía seguía doliendo por el hecho de haber llegado a esas instancias y no poder concretar el sueño como el de muchas personas, de las 40.000 personas que fueron a Paraguay y todo el esfuerzo que se hizo. Pero sí se venían los pantallazos de ver a la gente caminando por la calle y que no entre un alfiler, el entrar al estadio y que esté totalmente colapsado, porque la verdad que llevar 40.000 personas a Paraguay es algo épico y no había pasado nunca en la historia, así que te das cuenta la dimensión de la locura de la gente de Colón. ¿Y Domínguez? Digo porque se lo ve tranquilo, sereno, que no vende humo, pero que entró en la historia grande de Colón. Sí, Eduardo es alguien por ahí de pocas palabras, tranquilo como decías vos, pero es súper profesional, entreno un montón, a la hora de entrenar se labura al 100 y te exige al 100 para que vos mejores, te hace saber tus errores como también tus virtudes, que eso es importante, te recalca las dos cosas, así que uno también capta la idea del técnico, lo que quiere, las prioridades también, así que la verdad que con Eduardo tengo un buen trato, eso también es importante. Y bueno, al grupo le llegó muy bien la visita nuevamente de Eduardo como técnico de turno. No, acá te le mandan un saludo a Marcelo Carruega, que siguió toda la campaña de Colón y es hincha de Colón, así que te mando un fuerte abrazo y agradece obviamente por esta felicidad que le han dado a los hinchas de Colón. Bueno, muchísimas gracias y bueno, también saludo para todos los oyentes y los hinchas de Colón que estén escuchando esta nota. Tu objetivo, Nacho, como decía recién Juan Manuel, no es fácil el puesto del arquero, tenés un arquero importante por delante, es seguir peleándola, tener continuidad, ¿qué meta te pones de aquí en adelante? Y eso lo veremos ahora a mitad de año, a ver qué es lo que pasa en el inicio del torneo, pero bueno, yo ya creo que el lapso de ser suplente, de ser segundo, es algo que ya lo di por finalizado, donde ya aprendí un montón de cosas, porque es necesario también el pasaje de estar a reserva primera, cambia bastante, son otras responsabilidades, otro ritmo, otro profesionalismo, pero bueno, también entiendo que son tiempos que hay que respetar, pero también uno tiene que seguir creciendo y tiene que seguir creciendo en cualquier aspecto de mi carrera o para lo que yo apunto en un futuro. Así que bueno, veremos qué es lo que se toma, pero bueno, uno siempre quiere jugar y quiere ser florida en el lugar donde esté. ¿Hasta cuándo tenés contrato con Colón? Bueno, y me quedaría un año más, hasta mediados del 22. Bien. Bueno, tu hermano ya había sido campeón en Boca, ahora vos campeón también en Colón. Para cerrar, ¿qué le diría Nacho Chico, con 24 años, aquel chico que a los 12 se fue? Que disfrute, que disfrute todo el camino, porque todo lo que me tocó vivir me llegó a hacer lo que soy hoy en día, a tener los valores, el profesionalismo, que eso también, se depende mucho de eso, porque en el fútbol hoy en día, si no sos profesional y no tenés conducta, no durás. Y bueno, que sea, que se anime, que se anime, que sea atrevido y que sea rebelde en ese sentido de siempre soñar en grande y no conformarse. ¿Y ese abrazo y ese reencuentro con papá y mamá cuando llegaste, cómo fue? No, fue terrible, fue terrible, la verdad lo necesitaba, porque bueno, tuvimos un arranque de año muy complicado a nivel familiar, sumándole todo el contexto de la pandemia, de los cuidados, de poder volver poco a casa, de que por ahí nosotros estábamos en constante movimiento y contacto con mucha gente, de los riesgos, el último mes y medio con Juli tomamos la decisión de no venir, porque por ahí estaba un todo poco colapsado y queríamos que en casa sigan estando las cosas bien, así que bueno, es algo que venía esperando al poder volver a casa y reencontrarme con mi familia. Bien. Nacho, te dejamos un fuerte abrazo, a disfrutar de este momento, gracias por el tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y bueno, mandarle un saludo nuevamente a los oyentes y a los hinchas de Colón que estén atentos a la nota. Un abrazo, gracias. Gracias, eh. Un abrazo, hasta luego. Allí pasaba Ignacio El Nacho Chico, arquero de Colón de Santa Fe, quien hoy ya tiene su primer...